¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de los ismos. ¿Qué son esos ismos que tanto hemos hablado en algún momento? Bueno, se trata justamente de esas agrupaciones, o de un grupo de personas que se juntan para poder imponer sus ideas a los demás. Dentro del mundo encontramos al comunismo, al capitalismo, el veganismo, el vandalismo, el nacionalismo, el fascismo, el deísmo, el ateísmo, el catolicismo. Bueno, es decir, son diferentes grupos que han logrado captar la atención o de agruparse. Se han unido en torno a una idea, pero hay ciertas cuestiones que quedan al margen. De hecho, en el caso de nuestro país, tenemos la versión criolla de estos ismos, tenemos el peronismo, el radicalismo, el menemismo, el alfonsinismo, en fin. Cada uno de esos grupos políticos ha logrado captar la atención en algún momento y ha gobernado el país en el capítulo, en estos capítulos históricos de la República Argentina, la cual siempre ha ido en decadencia. Podemos decir que muchas veces la democracia a la cual hacen mención algunos, o a la República, a los cuales hablan algunos políticos, se han unido justamente para llegar al vandalismo, podríamos decir, porque realmente después de 40 años, Argentina hoy se encuentra en una situación totalmente caótica a nivel financiero, a nivel social, a nivel cultural. En todos los niveles se encuentra la República en un grave problema. Lamentablemente, tenemos que decir que son todos estos personajes que han pasado por la historia argentina los culpables de que la República se encuentre así. También creo, en algún modo, que los culpables somos nosotros, el resto de los argentinos, que hemos dejado que un grupo de bandidos, o de gente no preparada al menos, se dedique a la política. La política en sí es como la tecnología, no es buena ni mala. Depende del uso que le den el hombre, ¿no? Y en el caso argentino es un caso extremo, donde estos grupos se han dedicado a robar constantemente. Estamos hablando de el radicalismo, el peronismo, el comunismo, el capitalismo. Como ustedes verán que por los diferentes canales de televisión se pasean diferentes economistas y políticos, que cada uno defiende ese ismo, esa forma de supuestamente organizar. Yo la verdad que, desde hace mucho tiempo ahora, veo que esta gente, incluso algunos, tienen la torpeza de ponerse un saco y una corbata, cuando en realidad muchas veces vemos que la moral, justamente recuerdo las palabras de un gran profesor de Derecho que decía que la corbata era símbolo o era necesario para aquellos hombres que iban a defender la verdad. Es decir, que era necesario ponerse la corbata bien puesta para que la moral quede adentro del hombre y así, de esa forma, en algún momento, poder llegar a la verdad de ciertos asuntos jurídicos. Pero, ¿qué pasó con todo esto? Es decir, si a un ladrón le pones un saco y una corbata, él va a creer o tiene esa sensación de sentirse importante, como vemos en el caso de muchos de nuestros políticos, donde la mediocredad fluye. Es decir, son tan mediocres y tan delincuentes que por más que se pongan una corbata, lamentablemente siguen siendo ladrones y siguen siendo mentirosos. Es lo que sucede, lamentablemente son esas cosas que uno no las puede dejar de lado. Por eso digo que estos sismos son prácticamente lo que durante más de 50 o 60 años nos han llevado a esta catástrofe económica, social y cultural y que ha permitido que pequeños grupos se llenen de dinero y se han llenado de dinero, podríamos decir, muchos son los nuevos ricos, los cuales carecen de cultura, los cuales no tienen un trasfondo de educación importante, no tienen una base social, una base de comprensión de la construcción de un país, porque eso es lo que debe necesariamente tener una sociedad para poder decir que es una sociedad. Pero todo esto ha fracasado, es evidente que ha fracasado. Y ha fracasado no solamente porque que este grupo de bandidos ha tomado el poder y se han ido pasando a unos u otros el poder y han robado todo lo que han podido. Ustedes lo saben, ustedes bien lo saben, que hay migajas que quedan para los más necesitados, es decir, para aquellos que tienen un puestito en una municipalidad, para el que tiene un puesto en el gobierno, no en una legislatura, en un ámbito menor, podríamos decirlo de algún modo. Y después está, es decir, el robo está organizado en diferentes capas. De este modo, quienes están en la parte superior son los que más roban. El fin de semana estaba viendo un youtuber también que cuestionaba justamente la construcción que se tiene en Argentina y que él veía que era necesario un cambio de estructura en el país para poder creer que es posible en algún momento un cambio. Ahora, vamos a ser sinceros, con esta gente que tenemos, con estos políticos, no estoy hablando del actual gobierno, estoy hablando de todos los políticos, es decir, si los vamos a meter en la bolsa, los vamos a meter a todos. Si, la metemos a Cristina, lo metemos a Macri, la metemos a Carrió, lo metemos a Sáenz, lo metemos a todos, absolutamente todos, a Fernández, obviamente. Los metemos a todos en esta bolsa y la verdad que no creo que vaya a ser posible que ellos propongan, es decir, sería inmolarse prácticamente, propongan que esto cambie. Estos sujetos que hablaban en un programa de YouTube, al cual veo regularmente, decían que Argentina como república está terminada. Yo creo que sí, en cierta medida está terminada y este país tiene que ir hacia otro lado, tiene que haber una estructura totalmente distinta. Y planteaban el modelo norteamericano como una de las formas de cambiar ese rumbo desgraciado, por decirlo de algún modo, de nuestro país. Y bueno, allí es donde nosotros creo que tienen cierta razón donde ya se cambia, es decir, la nación ya no tiene ese rol tan importante porque decían, bueno, si nosotros miramos a Estados Unidos, vamos a ver que los gobernadores no tienen mucho interés en ser presidente. En Argentina los gobernadores se desviven por ser presidente. pero ¿qué pasa? Claro, hay una diferencia sustancial en cómo funcionan los fondos, cómo se dirigen. En el caso de Argentina los fondos fluyen desde las provincias hacia la capital que va a manejar la nación todos esos fondos los impuestos. Vamos a dar un ejemplo con el IVA simplemente el impuesto al valor agregado el cual fluye hacia la nación y posteriormente eso regresa como coparticipación a las provincias. De este modo se centraliza todo el poder en Buenos Aires y es donde precisamente empiezan los tiros y aflojes es decir, el gobernador que no responde a los mandatos del presidente es castigado. En cambio en Estados Unidos es muy distinto. El dinero no va hacia la nación y después vuelve como coparticipación sino que el dinero es retenido es tenido por las provincias las cuales le dan a la nación para que esta funcione. Y si vemos que ha sucedido en estos últimos años en Argentina por decirlo en estos últimos 40 o 50 años y que justamente ha sido la nación la que se ha encargado de quebrar al país. Es decir, han sido los diferentes presidentes los que se han encargado de endeudar al país de ir panchamente a buscar un crédito cuando no era el Banco Mundial era el Fondo Monetario Internacional sino el Banco Internacional de Desarrollo el Banco Interamericano de Desarrollo es decir ir a buscar dinero a diferentes partes del mundo como si tuvieran permiso de hacer esto porque simplemente lo han elegido como presidente. La verdad que una falta de responsabilidad tan grande y un endeudamiento hacia todos los argentinos que obviamente van a vivir las consecuencias en el futuro muy cercano porque es evidente que todo ese dinero hay que devolverlo no guste o no nadie sabe a dónde está el dinero pero en definitiva hay que devolverlo y vemos cómo los políticos los políticos digo pues son todos iguales no hay problema uno saca la plata y el otro la paga es decir pero el otro la paga no es que saca el billete no es que Fernández saca la plata para pagar la deuda que contrajo Macri no nosotros somos los que tenemos que poner con nuestros impuestos y esa plata es plata que debería ir a la educación a la salud a mejorar la infraestructura del país para que este pueda funcionar para que las compañías tengan mayores posibilidades de exportar como una forma de mejorar la economía argentina no en definitiva lo único que hacen es endeudarse endeudarse en organismos multilaterales de carácter internacional es también esos organismos es obvio y es legítimo que así lo hagan que van a empezar a pedir algún tipo de para prestarte plata te ponen algún tipo de condición y muchas veces las condiciones son condiciones ilógicas para un país pero son aceptadas panchamente por estos sujetos serviles gente de mala calaña baja estofa podríamos decir que se dedican a hacer negocios con este tipo de dinero ya no sirve de nada preguntarnos quien sacó el crédito quien lo pagó es decir quien sacó el crédito todos sabemos quien lo pagó todos nosotros eso está clarísimo nuestros impuestos nuestro trabajo es el que paga la deuda externa no hay vuelta que darle y después bueno viene un presidente otro presidente panchamente dice tenemos que solucionar este tema de la deuda y lo vamos a solucionar pagándola pues si ya sabemos todos la vamos a pagar bien perfecto que se hizo con ese dinero ustedes creen que se van a preguntar eso no no les importa pagamos y total lo que pagan son todos los que trabajan ellos no trabajan ellos viven de arriba esto hay que ser muy sincero no 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 hay mucha mucha tela para cortar hay que tener claro esto como funciona entonces bueno muchas veces vos te preguntás cómo puede ser que los argentinos estemos tan tranquilos ante este tipo de robo sistemático que hemos vivido durante estos últimos 50 años y ojo no vinieron de otros países a robarnos fueron los nuestros los que tenemos acá los que nos están robando nos están saqueando nadie dice nada nadie hace nada la verdad que es llamativo es llamativo que en un país ciertamente efervescente donde se han cambiado gobiernos año 2001 año 89 donde Alfonsín se fue antes de terminar el mandato de la Rúa se fue en el helicóptero pero más allá de eso yo creo que los argentinos no hemos logrado una solución a los problemas que tenemos en el país porque es evidente que sacar a un gobierno no es la solución podemos sacar todos los gobiernos viene otro y es exactamente lo mismo les estoy diciendo que justamente no hay una diferencia en estos sismos es decir peronismo radicalismo pro sismo por decirlo de algún modo en el caso del pro bueno socialismo comunismo todo esto que es una verdadera una verdadera chantada cuando en realidad deberíamos tratar de armar otro esquema para evitar todo este tipo de delitos y obviamente evitar toda esta organización que es la que vive de todos nosotros la verdad que está obviamente ustedes les voy a dar otro ejemplo más ustedes fíjense los jueces que tienen que juzgar a una expresidenta bueno más allá de la discusión si está bien o está mal que los echen o que no los echen la respuesta de la Corte Suprema será una respuesta política también de acuerdo a sus propios intereses usted cree que la Corte va a pensar usted olvídense y otra cosa también aparentemente estos jueces ingresaron al puesto que tenían de una forma distinta a la que estaba arreglada para que estos funcionarios accedieran a ese puesto porque aparentemente era para que juzgaran a una expresidenta pero en definitiva ahora llegó la expresidenta a los correos a los jueces la verdad que usted esto parece una joda pero no es es la vida real es lo que sucede y es lo que sucede en todos los ámbitos de poder de Argentina es decir no hay no hay ni existe una regla la cual no pueda ser quebrantada somos uno de los países que más leyes y reglamentos tenemos pero no se cumple absolutamente ninguna regla y obviamente los resultados están a la vista es decir el caos es económico social hay una delincuencia impresionante los que tienen plata tienen que esconderse encerrarse en un pequeño country como le llaman en un pequeño círculo mágico donde supuestamente van a vivir perfecto y lo único que hace es obviamente indicarle a los ladrones que ahí donde están ellos hay plata así que si no tienen los ladrones no tienen ni siquiera que tomarse el trabajo de buscar donde hay gente con plata sino que simplemente saben que atrás del perímetro ese ahí hay plata y bueno la van y la buscan pero bueno también esto ha sido una guarida para que se vayan a vivir los políticos estos supuestamente hombres ilustrados que bueno por tener una camioneta importada una 4x4 y un televisor grande porque es decir ustedes fíjense si ustedes van a la casa de uno de tantos políticos van a ver un televisor gigante porque es decir la inteligencia en Argentina la inteligencia política está medida por el tamaño del televisor no por el tamaño de la biblioteca que tienen a sus espaldas bueno ese es el resultado que tenemos como consecuencia de tener políticos burros y políticos que encima se creen importantes cuando se ponen un saco y una corbata creen que la moral les ha quedado adentro es decir se ciñen la corbata y dicen bueno acá estoy yo el representante del pueblo y bueno la verdad que no son más que una fantasía es decir así como el político vestido de persona importante se cree una persona que presenta algún tipo de respeto es decir no es más que una fantasía es un delincuente disfrazado de supuesta buena persona así que bueno fíjense ustedes y saquen sus propias conclusiones a dónde hacia dónde cómo se puede solucionar todo esto porque la verdad que tener a esta a esta casta podríamos decir casta política la verdad que les queda grande la palabra casta este habría que buscar otro tipo de terminología para poder apodarlos la verdad que muchos dicen son una asociación ilícita y puede ser si son más de tres que es uno de los requisitos de la asociación ilícita pero el tema es que no nos debemos confundir muchas veces los argentinos nos peleamos porque por esta clase de ismo como siempre les digo peronismo radicalismo los del pro que a los del pro todavía le falta la marcha y le faltan un par de banderas así que bueno y el prócer obviamente que posiblemente cuando muera mauricio será el prócer del pro bueno habrá que ver quién queda como prócer en el pro la verdad es que no lo sabemos todavía ya el peronismo lo tiene el radicalismo lo tiene por un lado perón evita bla bla por el otro lado ilía y no sé quién más y bueno y se hace todo un mito a la vuelta de todo eso y lo utilizan los que vienen atrás para robar simplemente eso así que bueno ustedes son los que deben reflexionar y los que deben tratar de ver cómo hacen para salir de esa de esa trampa la cual nos han metido a los argentinos y que nos ha llevado a la pobreza más absoluta bueno amigos ya saben soy Marcos Coria me gusta hablar sobre estos temas y esta es mi pasión hacer videos charlar con ustedes y ver qué se puede sacar porque muchas veces dicen que son las ideas las que pueden mejorar el mundo yo no sé si mejorar el mundo por lo menos mejorar la realidad individual de pocas personas eso puede llevar quizás a un efecto mariposa como dicen que el aleteo de la mariposa en Australia va a cambiar el clima en Nueva York por ejemplo bueno quizás esto sea un pequeño aleteo de mariposa y nos ayude en algún momento a mejorar la realidad social política y económica de nuestro país les dejo un fuerte abrazo espero que les haya gustado el video si les gustó pueden darle like si no les gustó denle dislike y si quieren compartir un poco más pueden suscribirse al canal y compartir estas charlas que tenemos casi diariamente podríamos decir bueno les dejo un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana nos vemos en el próximo video chao chao chao